buenas tardes hoy día tenemos un nuevo invitado que es el señor eduardo rivas una persona con amplia trascendencia en el tema de gallos más de 60 años de experiencia antiguamente conocían por el galpón chilala actualmente como el galpón changrilán no bueno don eduardo le agradezco que me brinde su tiempo y bueno la primera pregunta rigor no como así usted y se inició en los vallos gracias por por la invitación el tema de los gallos está cargada de si se puede decir sorpresas anécdotas no yo soy de rodilla y mendoza de familia no gallera pero por motivos de hablando de cuando yo tenía tres años cuatro años mi papá se vino a lima a buscar un porvenir para nosotros y me quedé yo con mi mamá pero teníamos un vecino que era uno de los mejores galleros de la región y por esas cosas del destino su un día sus unos animales de dos gallinas y un gallo para ser más específicos sólo desde mi mamá tenía un café tele una plantación de cafetal pequeña bueno vinieron a parar ahí entonces este el señor me preocupaba buscando esos animales pero estaban en la propia nosotros yo me encargué de buscarlos los 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 encontré los devolví de ahí nació la cuestión me gustaron los animales porque eran nunca había visto un gallo de pelea yo pero es un gallo bonito en un giro mayor diferente a los animales que tenía mi mamá que eran de consumo humano y de ahí empezó todo porque el señor me ofreció a obsequiar una pareja de ahí empezó todo el señor el señor me ofrece un gallo una gallina menos me obsequia y ahí comenzó toda la crianza de gallos de pelea ya posteriormente mis este yo era el único gallero de la familia tenía tío pero mayores que yo pero ninguno eran aficionados gallos entonces por esa época era pues este prohibido un policía nos veía con gallo en la mano nos acusaba al colegio y nos castigaba pero yo tenía un primo que hasta ahora está vivo él ha jugado mucho tiempo en el cono norte desconocido torrillo arriba con su esposa él digamos que era mi compradora en esa época de pollo yo los criaba hasta cierta edad y se los vendía y él tenía hermanos más grandecitos que podían jugar gallos y ahí hasta que me vine a lima y en lima también sucedió algo parecido no vamos a lima mi papá nos trajo cuando tenía 10 años yo alquilamos una casa un departamento pequeño pero que vivía a unos cuantos metros son unos 40 metros del capón de augusto rodríguez martínez que entonces era director general de policía investigaciones el doctor rodríguez martínez es abuelo de víctor aloche entonces me acerqué a él nos comunicamos agarró una confianza total conmigo y él fue el que me hizo conocer la primera cancha de gallos en el callado me dio permiso mi papá me llevó y de ahí comienza ya la la cosa de gallos va un poco más en serio ahora una pregunta en los años estamos hablando de 60 años trayectores eran los años 60 cómo era el tipo de peleas de gallos en esa época yo ya bueno fuera de cámara estuvimos conversando usted me mencionó datos que me llamó mucho la atención y que muchos ignoramos no desde las fiestas que solamente eran el 28 julio o sea cuéntenos un poco eso o sea años de 70 80 cómo era la primera vez que yo fue un coliseo fue con don augusto al callao había un coliseo de señora aguena con una pequeñita pequeña los gallos se jugaban a rojo no había balanza no se calzaban los fallos algunos permitían tocar el gallo a ver pero otros no y esa es la forma de pelea uno se daba ventaja si les pone el otro era más grande y pero no existían balanza y había solamente la coliseo la canchita del señor aguena había otra cancha en la cual a tres de un señor carrera pero que era chiquita no así entre personas muy pocas y por ahí después hubo más en piñonate una cancha de un tal carrillo de camana esas eran las únicas tres canchas que en los principios años 60 que yo conocí y no había otras pero se jugaba solamente el 28 julio no ya después comienza no me acuerdo la exacto la inauguración del coliseo 2 de mayo donde ya comenzó a albergar a gente de provincias ya comenzó a expandirse la afición de gallos yo estoy hablando que por ejemplo del 62 63 lo que lo que todo pero ya a partir de ahí comienza a generalizarse un poco más la pelea difundirse la pelea de gallos ya comienza a crear comienzan a alcanzar los gallos con la misma sacaban en la escuela del gallo este y ya lo era era constante no porque se amarraba con espaladrapo y no había cera entonces se usaba mucho el pucho cigarro algodón para que más o menos afianzarla y después con espaladrapo se se lograba a pensarla después comienza a comprimir las espolas de gallo lo comprimen había experto que hacían una una preciosidad y pues comienza la balanza de ahí comienzan más o menos un poco antes del 70 las fiestas tradicionales de provincia pongamos en cada provincia había el aniversario sobre todo un concurso de gallo y tú veías que siempre las mismas caras estaban en todas esas fiestas y qué peso tenían en ese tiempo los gallos riqueros bueno yo estoy hablando a ver de la década del 70 70 al 80 más o menos de 5 libras a 7 libras y media sí 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 pero los gallos bueno bueno se estaban entre 5 5 y 6 libras y medio y las espuelas de qué tamaño más bueno se usaba espuelas de 8 centímetros todos todos usamos espinas de 8 centímetros creo que nadie se usaba de 5 porque no había gallos pequeños un gallo pequeño era 4 4 claro un gallo pequeño era 4 4 que no no había cortes en los coliseos y de espina yo bueno antes de conocerlo siempre cuando salió el tema de entrevistar usted me comentaron que siempre lo han conocido como el viajero porque es porque digamos en las épocas que nada casi casi nadie concurrió al ecuador en la única persona que iba era yo y me hice muy amigo de varios ecuatorianos jackson lima eduardo giller bueno hacer y galleros lo más este connotado de guayaquil y por lo menos mensual iba una vez a jugar gallos al ecuador y ya después comenzaron a ir a otros más pero pero en realidad pocos he jugado en partes pues que que tal vez algunos ni conocen por ejemplo en la época está hablando del 84 porque el terrorismo sí invitó un amigo íntimo que tenía yo a jugar gallos a tocache y fui fui con mi papá y con mi hermano y era una locura jugar gallos ahí en esa época no creo que ninguno haya ido a jugar gallos ahí y jugaba en todas las fiestas nacionales camana tumbes chiclayo y quitos en todas las fiestas buenas siempre iba y llevaba bastantes gallos qué es lo que más le agrada o sea la época como era antes jugar los gallos o prefiere cómo ha cambiado o evolucionado todo el mundo local sí en realidad no se puede comparar son épocas distintas elementos distintos todo todo distinto no pero yo me quedo con lo antiguo se ha en la modernidad en realidad se ha avanzado muchas cosas muchas cosas no los gallos pelean muy bien muy bien entrenados hay muy buenos cuidadores es la alimentación la crianza evolucionó totalmente pero se ha perdido como lo voy a llamar a ver la parte tradicional de los gallos no ahora es más importante es mejor gallero que jugaba más plata que el que jugaba menos plata no hay un orden como había antes yo me dio con mis cuidadores me iba a las seis de la mañana para acotejar los primeros siendo para hacer los primeros encotejar los gallos porque era un orden estricto del 1 al 100 peleaban del 1 y ponían la pizarra en el rodador puede ser tomada la molestia de escribir las 5 de 5 peleas ahí están permanentes y uno ya veía amarras tu gallo ibas y jugabas en orden estricto se perdió totalmente nadie entraba a la cancha por ningún motivo para no ahora y una vez me da surco y hace poco el 19 una pelea hacia el dato yo conté 17 minutos porque cuatro tipos no querían salir a la cancha porque estaban apostando 17 minutos perdidos y los jueces bien gracias no hay autoridad esa es la parte de eso y después se ha perdido la noción del buen gallero no se le da oportunidad al aquí en los conos el cono yo juego mucho en el cono norte caí no más juego yo veo galleros chicos digamos que no tienen mucho ver que tienen excelentes gallos pero que no pueden ir a azul pongamos a participar donde nada cobrar 600 soles de pactada por los gallos es un crimen yo soy de las personas que yo he pensado toda mi vida que debe de para desaparecer totalmente de la afición de los gallos los nervios entonces por qué razón porque si yo quiero jugar 10 gallos son cinco frentes a 600 soles son 3.000 soles que tengo a depositar perdidos porque hay 140 150 peleas tengo menos del 1% posibilidad de poder coger un premio esta perdida entonces por eso es que los antes para el 28 de julio el gallero más simple que tenían 10 gallitos separa un hito para jugar el 28 de julio y todos los galleros separados los gallos los seleccionaban este para el 28 este para el 28 este para el 28 era otro tipo de claro los tiempos cambian en muchos aspectos no pero ese aspecto yo pienso que debemos recuperarlo pues no es posible que que vayamos al coliseo a las escalas y las perezas comienzan empiezan empiezan a las 12 de la noche uno quiere jugar sus 3 4 gallitos de la 45 de la mañana y se ve que si se puede porque ahora con la pandemia a mí me citan a la 9 y 15 llega un tarde si no si se puede no es que no se pueda si se puede claro y en el tema de ya entrando un poco de su balcón ahorita la base de su balcón cuántos son los padrillos que trabajan como base dentro de su balcón mira yo he tenido muchos yo era antes este creador de razas colombianas me ha dado bastante este si me han resultado bastante resultados pero hay cosas que tienen que cambiar el gallo centroamericano es un gallo más rápido más potente más vivo para pelear entonces me había obligado el yo en 2015 cambié todo y que todo lo que tenía y me obtuve uno un betancur me obtuve hermanos días me obtuve morel de varios no pero lo que me han dado resultado a mí son unos hermanitos de manuel morel de hermanos días de ángel martínez pero sobre todo el betancur en mi corral como te explicaba antes que estamos allá más del 85% de lo que se mueve en el corral es betancur nietos bisnietos hijos aporta muchas cosas buenas muchas cosas buenas también me comentó los medianoches al claro de lo yo era un creador de gallos colombianos pero me quedé con los medianoches porque son animalitos que a cualquier tipo de raza le aportan ritmo pelero a cualquier tipo entonces yo tengo tengo bastante mezcla de medianoche tengo bastantes y hasta inclusive hasta ahorita ahí te enseñé a un un par o por eso tengo un gallo que es un brigado que es medianoche medianoche y por ahí tengo varios que son media sangres y qué opinas están hablando de temas centroamericanos qué opinas de las líneas españolas es básico que le aporta trabaja con ella no trabaja con no la verdad te mentiría o te haría un mal comentario yo no he trabajado con líneas españolas nunca 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 pero sí sé que los gallos este colombianos eran full español ellos teníamos cuando en la época sobre todo de los carteles de mediano y cali yo he visto juan el letizia gallos españoles porque ellos jugaban españoles puros puro jugaba traían cantidad de gallos españoles y es más una época colombia se convirtió en el país exportador y de mejores gallos de pelea tuve un de gracias a estos señores que traen gallos importados de españa y en tema de lo que son madrid actualmente o sea parte de su base cuál es también son todos son aves importadas o son madridas que usted mismo ha gastado las madridas que tengo son hijas de gallos importados sí 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 yo no creo en eso que he hecho en casa porque tengo un amigo que quisiera que me dé la forma de ir hecho en casa con un pescuezo de un gallo la pata la vida sancocha un hígado no sé cómo hará pues le voy a preguntar hay una entrevista que yo una vez en youtube y me trae recuerdo por eso la pregunta no este sale eso de gallo hecho en casa de repente esa ligereza se le puede tomar a cualquier persona no la puede tomar para mí debería ser una persona demasiado arrancada y pienso que la única persona que se puede dar el lujo y alguna vez ha dicho eso yo vi una entrevista donde le preguntan a betancur le dicen y cuáles son tus líneas o sea de dónde viene tu base y sabes qué dice mis gallos son betancur pero de dónde de betancur o sea él no dice que alguna vez yo sé que es un poco de repente soberbia pero que tuvo que tuvo que tener un origen obvio claro es que no puede ser por lo digo yo quisiera que me dé la forma lo voy a preguntar mi amigo de repente una cabeza lo sacocheó con un pescuezo y la pata hizo un sacochado y lo armó y salió un gallo hecho en casa es hecho en casa claro por ejemplo yo conozco a un señor roma hecha barriga depende usted no lo conoce él creó una línea de gallos los vicos pero eran igualitos toditos biotipo forma de pelear todo 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 grandes pescuezo largo bien defendidos buenos gallos pero todavía es uno de ellas a toditos porque no existía en el universo de los gallos unos iguales a ellos en biotipo en pelea que los creó pero de porque lo que de dónde lo creó de otros animales que le adquirió no es que lo hizo en casa claro y cuando yo visité bueno hemos estado en su balcón y la primera vez que ingresé también me gusta un poco de lo que es pintura un poco del arte y yo solamente vi ese tipo de crestas representados en pinturas al óleo lo cual es ingresé y vi unos gallos que tenían un corte especial con una cresta parada y eran como una antenita y usted me contó una anécdota de cómo sale el nombre y esa línea de los antenitas mira es un secreto y como secreto no se puede decir hermano bueno pasemos a los siguientes pero tengo una razón poderosa no es que se secreto no te digo no se puede este don eduardo y usted cuál piensa que es el éxito el éxito para lograr unos buenos cual cuál es el punto que hay que reforzar más o sea hay gente que piensa que importando gallo y trayéndose la mejor raza ya está o otras personas me dicen a mí por ejemplo es la salud no otros me dicen no es la preparación o sea no sé usted dígame para usted cuál es el éxito con que puede llegar que respeten un éxito pero hablamos ya de competitivos hablamos de mayor porcentaje de efectividad de competitividad exacto cuál piensa que es la base verdaderamente es un conglomerado de puntos no es una sola cosa lo primero que es que hay que ser perseverantes no rendirse al primer fracaso porque va a haber fracasos un montón pero la cuestión es no rendirse y yo lo comparo estos los gallos con los los preparadores de fútbol todos ven los mismos vídeos estudian los mismos textos siguen las mismas academias y de 100 mil 5 6 llegan a sobresalizos del resto porque tienen esa óptica miran al jugador y éste me sirve para esto me sirve para lo otro esto es igualito en los gallos es igualito todos los animales tienen alguna virtud y algunos defectos la cuestión está yo he juntado un montón de veces este gallo me va a salir con esto pero no pero la perseverancia insistir y ahí está ahí está todo claro y lo otro pues que tiene que tener una para tener buenos atletas tiene que tener una muy buena crianza si eso significa que al gallo y a la gallina tiene que prepararlo desde antes que ponga un huevo desde antes que ponga un huevo tiene que tiene que estar totalmente desparasitados interna y externamente tiene que ayudarlos con algunas vitaminas que son específicamente para la reproducción hay que darle el inicio siempre los pollitos el crecimiento y yo a los gallos les doy el acabado pero solo casi solo diga pero lo como yo les indicaba el pollito que se quería solamente con balanceado no es bueno el pollito tiene que tener 24 horas del día la comida y tiene que tener algo sólido para que su molleja trabaje porque si no los alimentos balanceados la molleja no trabaja pasa inmediatamente a los intestinos estos se agrandan como cuando por la aglomeración de comida no no triturada por la molleja se agrandan y cuando son grandes vas a tener gallos con bastante hueve tú has agarrado mis gallos ninguno tiene hueve y están en muda porque por eso o sea ya acá estamos dando un poco más de crianza no estamos hablando de que a partir de cuánto tiempo o sea nosotros le a partir del primer día mira a mí un producto que va muy bien que lo estoy usando bastante tiempo es criadores bastante tiempo lo estoy usando y ahorita el mismo asesor técnico de criadores está máximo que es un producto muy bueno muy 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 bueno yo inicio le doy a los pollos dos semanas máximo tres pero siempre una porción de inicio y una porción de maíz partido ellos su organismo les pide ellos comen lo que lo que ellos apetece y el agua es indispensable no el agua lo cambiamos dos veces al día en la tarde a las cuatro de la tarde el agua fuera para que de noche no 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 se contamine no tenga bacterias y la crianza es una de las cosas fundamentales para tener buenos atletas pero después también tienen que de la línea tiene que ser buena para tener gallos competitivos que es otra cosa son cosas muy separadas pero todo es un complemento y seguidamente viene la preparación de los gallos que es importantísimo el tema de reproducción para usted que es mejor sacar los huevos directamente con gallina o la opción de la incubadora yo siempre hablo con experiencia yo sacando en incubadora por ejemplo en unos huevos que había yo tenía un vecino al frente que criaba gallinas ponedoras y saca sus le encargue de una dos gallinas había pusieron algo de 20 tantos huevos 10 le encargue al señor y 12 encubaron la misma la misma gallina al final de cuentas salieron seis machos de la incubadora y cuatro machos de la gallina eran completamente y no sé es la única vez que hice eran completamente distintos los incubadora a los creados con su mamá y es que y acá hay un tema que de repente tocamos en el camino y el tema es de la criollada peruana así como claro yo también ese tema de las incubadoras que vas el gallo se supone que sabes que te van a salir así secos y de repente te mandan una línea de carmelos sucede como también lo que estamos viendo actualmente la venta de aves pero ya de mala forma con falsificación de placas o te agarran animal muerto o te ponen placas de otros colores veo muchos colegas gallinaos que paran de emisiones en el facebook que yo no tengo placas de este color o una venta en realidad ¿no? o sea usted que está viendo eso ¿qué opina? ¿cómo ve ese tema actual que la venta de gallos que hay? ¿no? bueno eso siempre va a haber eso es ya aquel que cada uno es dueño de sus actos y como yo siempre los aconsejo a los amigos no te fíes por lo que el papel aguanta cualquier cosa entonces nosotros tenemos todos nuestros amigos tenemos todos conocemos los gallos que tiene uno que tiene otro entonces yo pienso que no hay mejor forma que comprarle a un amigo porque tienes alguna garantía de que no te va a dar malo porque es tu amigo porque si te da malo ya no es tu amigo pues ¿no? entonces este volviendo al tema anterior de los pollitos criados en tú has visto que cuando la gallina nace a los pollitos les tira unos patadones contra la pared que parece que los va a matar yo pienso que es algo que les enseña a supervivir en su mundo de ellos ¿no? porque les pegan unos patadones y les pizan el cuello y todo y digo esta gallina es mala ¿no? algo les enseñan porque por gusto nos va a patear ¿no? de ahí digo decidí nunca una engubadora nunca si he tenido la grava de ver su gapón y he visto unos pollos la primera vez que se acuerdan los pollos de este tamaño con una señora barro y una señora de la cresta es sanidad es por lo que como te repito es alimentación a los padres primero y después a los pollitos que nunca les falta comida ellos tienen que tener 24 horas del día comida y el agua limpia casi siempre limpia y otra cosa que había aprendido también es que yo he ido a unos galpones que hay extrema limpieza y no sé si tú alguna vez has ido a una granja entre una jornada de pollos de consumo fumigan el local de hecho una cama se llama de viruta y ponen los pollos a esos nunca más le sacan esa cama hasta que los pollos salgan a consumo ¿por qué? para que se autoinmunicen y eso es importantísimo se autoinmunizan yo por eso digo yo siquiera unos 10 años en el corral que jamás ves un pollo con moquillo, con coriza, nada ese es uno de los puntos, el otro punto que te decía que si nace, si hay 8 huevos y hay 3 diferenciales que son más pequeños no los encubres eso es lo que se van a enfermar, van a bajar las alitas, te pueden traer cualquier tipo de enfermedad contagiosa, cualquier cosa entonces también hay que ser selectivo en los huevos para que te nazcan pollos parejos, todos parejitos, de un mismo tamaño, de la misma vitalidad porque puede ser mentira los más pequeñitos, los huevos más pequeñitos van a ser los pollitos que te piu piu los huevos tienen parejitos el tamaño si hay pequeños siempre va a haber uno o dos más pequeños siempre en toda por más que tengas precauciones de darle lo que debes darle al animal siempre va a haber y esos dos no se los encubar simplemente ahora dentro de lo que dice reproducción o sea, usted maneja mucho el tema de embrivi que piensa de embriviar animales usted juega animales embriviados? si, pero yo juego animales embriviados en primera generación nada más usted aplica el diagrama de FERS en lo que es sus embrivis? intenté, pero parece que ahí tienes que tener un laboratorio porque es diecisieteavo, dieciochoavo cruce para que un gallo te salga con un solo cromosoma intenté, me quedé en el quinto, sexto el tema de embriviis, por ejemplo yo he escuchado galpones que conservan líneas y promueven la línea de hace quince, veinte años ¿se puede conservar una línea y una sangre tantos años? bueno, bajo mi experiencia, yo hablo todo por la experiencia que he tenido se pueden conservar algunos rasgos, pero no el cien por ciento porque llega el momento que tiene que refrescarlo entonces ya no es pues el cien por ciento del ave que uno quiere ya se rebajó entonces, porque yo he visto algunos casos así muy puntuales que han querido sacar al hijo, al padre con la nieta, con la bisnieta pero de repente desaparece el padre entonces ¿qué hacen? agarran cualquiera de los que quedaron y resulta que de un gallito que pesaba cuatro libras ¿no? se vuelve en dos doce, pierde tamaño, pierde un montón de facultades entonces yo para mí, yo no sé cómo pueden hacer cuarenta años para mí si no lo mezclan con algo, lo refuerzan con algo, para mí es improbable si trabajamos de la siguiente forma, si tenemos nuestra línea y traemos un refuerzo nos sale un 50-50, claro un 50-50, claro un media sangre y de ahí, ese producto lo volvemos a meter con nuestra línea nueva ya estamos hablando de un 75% de la sangre antigua y un 25% de refresco creo yo, ¿no es así? claro ¿así se podría conservar y perpetuar un poco más la sangre? no, yo pienso que no, porque ya metiste su sangre ya no puedes, no, no va a ser 100% ya, porque metiste su sangre que puedes conservar algunas características, color de pronto ¿no? color pero 100% de las características yo creo que no se puede, porque lo he intentado y no he podido claro, viniendo de usted es una certeza ¿no? don Eduardo, en el tema de, bueno estamos hablando del tema de embride netamente, resumiendo, usted recomienda el embride en primera generación para mantenerlo, pero no alargarlo, porque creo que pierde, usted ha visto que pierde cualidades, ¿no? claro, es que como, al refrescar, como sacas esa sangre que la has inyectado, como la sacas no hay forma, no hay como, es imposible, tienes que refrescarlo como sacas la sangre del refresco para que vuelva a ser el genuino que tú quisiste tener es imposible, no hay como, no hay como ahora, yo consejo a mis amigos, que yo he sacado unos gallos, me he dado cuenta hace dos años recién que salen unos gallos maravillosos para pelear, no recomiendo para encastar, para pelear de dos gallos medios hermanos, salen gallos muy, muy buenos para pelear ¿de dos medios hermanos? medios hermanos ¿pero solo ha recomendado para comprar? bueno, yo los he hecho pelear, muy bien, no he sacado cría de ellos, pero los he hecho pelear y ahí tengo unos gallos, esta temporada, a Dios me diante, se pueden jugar los gallitos con muy buenas cualidades, mejor que los padres y todos, que los mismos tíos unas cualidades muy buenas, y no he experimentado con una cría, sino con cuatro crías y en ambos, en todos los casos, han mejorado bastante, en todo sentido han mejorado en porte, han mejorado en ritmo de pelea he jugado algunos de ellos, excelentes animales, bien expoliadores bueno, bien competitivo, la patada es competitiva, puede perder o ganar, pero es competitivo ahora, para un gallero que está, bueno, no que esté empezando, digamos un gallero o sea, normalmente el tema de reuniones de amigos, galleros, todos hablan ¿dónde jugaste? ¿cuántos jugaste? y ¿cuántos peleas ganadas tiene tu gallo? pero, muy pocos se preocupan de cómo verdaderamente seleccionar al 100% el gallo ¿no? ¿cómo? y usted me habló un tema de que a veces con muchas personas no se conversa de esto ¿no? o sea, dentro de la selección de animales, ¿cómo se debe hacer una selección de animales? para que sea padre, madre, y ahí hablamos el tema de porcentajes o cantidad de cromosomas en los animales ¿no? claro, lo que pasa es que ni aquí en el Perú, ni en ninguna parte salvo en Estados Unidos que tuve la suerte de estar por motivo de trabajo en una época ya viviendo, trabajando y ahí sí conocí, por ejemplo, un gallo pie de cría ¿qué significa un gallo pie de cría? que tiene un solo cromosoma por ejemplo, yo tuve la suerte que donde fui a trabajar, el dueño de la compañía fui a hacer vuelo de helicópteros allá, era chicano, hijo de mexicanos estadounidenses el tipo vivía en Texas, en Texas casi, casi la mayoría de la población es mexicana muy dedicado a los gallos, Perú prohibía la pelea de gallos pero en el estado vecino de Oklahoma, el vecino este, había un montón de canchas de gallos unas muy buenas, unos derbis fabulosos y este señor pues tenía una cantidad increíble de gallos, yo calculo que gallos para pelear tenían unos mil, tenían un área más o menos de cuatro hectáreas para solamente dedicar a gallos sí, solamente con todas las comodidades, allá no usan casillas, para nada los gallos en preparación viven en voladeros grandes, de tres por tres los gallos que no están en preparación viven en trabas especiales que hacen unas casitas de fibra y vidrio, de dos aguas, es lo que, tiene unas cuadras grandes y pasa un tipo con su, con su motocito ahí atrás, su comida y va dando de comer, así entonces tuve la oportunidad de estar ahí, y ahí si vi yo, un par de gallos un Kelson y un DD Special, este, pie de cría ¿cuánto costaba un pie de cría? entre 30 mil y 40 mil dólares ¿cuánto costaba un hijo de él? con una gallina, por ejemplo, del DD Special, con una gallina DD Special ¿cuánto costaba para llevar a la cancha a jugar? 800 dólares, el hijo de él porque, y ellos miran que ellos, tu vas ahorita y encuentras que el Kelson es Kelson y el Hach es Kach, tienen miles, decenas de años con la misma cría y no cruzan ellos un Hach con un Kelson, por lo menos cuando ellos, no, el Hach tiene sus características el Kelson tiene sus características, y el Kelson es Kelson, el Hach es Kach entonces, ahí yo, ahí donde yo me conseguí una tabla de Fels, donde usaban para sacar un gallo con un solo cromosoma, un pie de cría claro, pero hay que poner un poco hincapié, de repente la gente que está viendo esto dicen, ¿no? o sea, un pie de cría 30 mil dólares, y su hijo, ah, vale 800 dólares exacto, ah, me compro el hijo y tengo lo mismo no, pues hay que explicar que no que no que no viene un porqué claro y el porqué tiene que ver en porcentajes como son claro, porque ese gallo está hecho solamente para pelear porque es lo que pasa con nosotros por ejemplo, por esas cosas del destino te toca un gallo, tú sacas, lo compras, como quieras que sea sacas un gallo, y un montón de gente lo escuchaba, a mí me ha pasado, ¿no? este gallo, aunque sea con una pata, bota buenos y es cierto, porque ese gallo, la naturaleza lo dotó con una cantidad de cromosomas que le hace esa facultad que él, y cromosomas buenos que él bote buenos con cualquier tipo pero le sacas a la descendencia de él con la hija, al hijo, ya no es igual entonces, y ya ha pasado, le ha pasado a mí, a un montón de galleros que seguramente van a estar de acuerdo conmigo de que a veces sacas una camada y sale un fenómeno y nunca más, lo repites y lo repites y nunca más sale el fenómeno ¿por qué? porque tu gallo tiene cien cromosomas, la gallina cien multiplica, ¿cuántas posibilidades tienes de sacar el mismo gallo? mil a uno mil a uno, esa es la proporción claro, y por eso es que sucede lo que sucede porque a todos nos ha pasado, salió un fenómeno o dos fenómenos de gallos, que repites la camada y repites y nunca más te sale otro parecido claro, o sea, la gente tiene que entender algo que una cosa es un gallo de combate claro y otra cosa es un gallo para reproducción claro y eso, normalmente, ¿dónde lo van a lograr? comprando, si quieren adquirir un ave comprando en un criador de confianza de confianza o un amigo claro donde tú vayas a comprar un ave y no quieras comprar el 16 que lea porque ese puede servir solo para combate claro el criador, después de su selección recién él, te podrá decir este es para padrillo y este es para combate el combate te va a valer ponte mil y el padrillo te va a valer diez mil o sea, es algo que sí es normal y ahí va la compra de ir a un sitio correctamente pero, usted me comentó cómo se selecciona un padre o una gallina claro para hacerlo o sea, cómo de qué manera, por ejemplo llegar a saber el número de hormonas es muy difícil no, imposible pero hay una forma simple que usted me estuvo contando claro de hacerlo en nuestro colpón claro lo que hago yo, digamos saco una camada salen cuatro machos si los cuatro son buenos de ahí cualquiera de los cuatro me puede servir para el criador porque tienen las mismas características pelean igual ni uno es mejor que el otro son competitivos los cuatro eso es en los gallos porque no puedo saber de otra forma pero en las gallinas por ejemplo, ahorita no sé si has visto tengo tres gallinas de Betancur con con Ángel Martínez eran ocho a las ocho gallinas les puse un gallo un gallo bueno que tengo saqué los pollitos a las mismas gallinas les puse otro gallo también que bota regulares animales que bota que es un buen padrillo y de ahí esas tres que están ahí me botaron con los dos parejito las otras cinco las eliminé esa es la forma correcta esa es como yo hago no sé cómo era la gente pero yo hago eso con mis gallinas para mi uso hago eso no es la más bonita ni la más altita ni la que tiene bonita mejor pluma no la que rindió más sacando con dos gallos diferentes es lo que hago yo siempre usted selecciona mucho en el galpón mata mucho animal descarta mucho o tiene poco porcentaje poco porcentaje porque yo espero que mi animalito tenga mínimo un año hasta un año no lo toco para nada el año antes del año lo descrestamos todo lo acondicionamos un poco para que tenga algún resto físico y de ahí recién los cátelos sí hacen un montón de gallos que no sirven pero el porcentaje no es muy alto salen competitivos un porcentaje bien alto de competitivos salen porque yo no topo nunca un pollo de 5, 6, 7 meses no los topo que no puedo sacar de la casilla un animal que no tiene ni siquiera un ápice de ejercicios hacerlo ejercitar no 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 yo no y esto lo hago yo porque antes antes te digo yo pues más o menos en los 80 en esa época igualito sacaba bastantes pollos bastantes entonces los sacamos de la casa a todos palos no sirve no sirve y venían unos amigos que tengo de chiclayo y todos los rechazos me los compraba y cuando yo iba a jugar a trujillo a chiclayo me iba a tumbas veía mis rechazos jugando un montón de plata entonces dije no ya no claro que no puedes algunos dicen no para ver este si tiene aptitudes pero que aptitud puede un animal que no tiene nada de físico que está criado en un en un recinto pequeñito 70 o 80 por 80 por 80 eso podría suceder en Centroamérica pongamos que tienen machero que crían en el monte que crían y corren y todo ahí podría ser eso pero en las condiciones que yo crío no puedo hacer eso y bueno yo leyendo 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 un un libro de marcaborelo de negro ajá él dice que el que tiene matándonos los mitos ¿no? normalmente cuando uno gallero recién nuevo siempre toma un tucho de transmite transmite la gallina ¿no? transmite más yo leí en el libro él también lo dice pero él lo habla ya un poco más científicamente que dice el porqué según el pensamiento de él ¿usted comparte también la misma opinión que la que más transmite es la gallina que el gallo? no más transmite el que menos genes tiene el que más sí el que menos cromosomas tiene ¿usted va por ese lado? por ese lado es lo que estábamos hablando antes que un gallo por la naturaleza le dio la naturaleza le dio ese privilegio de tener poquitos cromosomas y ese gallo con cualquier gallina está bueno pero los descendientes de él ya no ¿por qué? porque la gallina que le puse yo tiene 150 cromosomas los más los 20 o 30 que él tiene le suman 180 que ya pues es una cantidad bastante amplia eh don Eduardo o sea ya como para bueno la grabación se se ha extendido ha sido creo que con ustedes para conversar horas y horas o sea yo dentro de las visitas que he tenido su galpón he tenido la grata los gratos momentos de pasar con usted y escuchar ¿no? escuchar frases que se me quedaron grabados o sea y tres en particular ¿no? usted dijo ¿no? que de una línea regular bien cuidada sale bueno sí es cierto y de una línea muy buena mal cuidados es malo es muy importante pero en el cuidado también está la crianza es parte del cuidado la crianza y como yo repito como yo repito por la experiencia que tengo por la experiencia que tengo es que yo los gallos los considero como un boxeador un boxeador no necesita masa muscular necesita músculos elásticos y sobre todo el gallo yo he tenido gallos de 5 años que han peleado para mí un gallo de 18 meses es un adulto de 22 23 años si mi gallo pesa 4 libras a los 18 20 meses y lo tengo 4 temporadas y lo tengo en 4 libras ese gallo no tiene pelea igualito como cuando empezó hace 3 años una frase que se me hubiera grabado salió de usted lo que entra por el pico por las patas sal es la alimentación es la alimentación es la alimentación no es cuestión de muchas personas están equivocadas o mal informadas o como que se quiera llamarse pensando que poniendo un montón de vitaminas a los animales va a pelear mejor es mentira una buena alimentación para mí es darle el balanceado que para mí es excelente el balanceado pero no en cantidades el gallo debe comer una ración digamos 50 gramos pero hay que ayudarlo con algunas cosas porque no lo digo yo no lo digo fueron a mi corral gente que sabe mucho mi compañero Danilo Chávez con unos amigos que son especialistas en estas cosas y bueno pues me dijeron que yo tenía antoplex 5500 super endurance y otras cosas más y me dijeron que mi gallo necesitaba era un oxigenante muscular que eran vitaminas que no le hacían daño al gallo pero tampoco que era algo que les va a ayudar bastante en la preparación del gallo entonces yo por ejemplo a mis animalitos les doy mínimo dos veces por semana dulce con jugo de naranja porque el que sabía de esto el especialista me dijo que el único oxigenante muscular que hay es el dulce yo no uso más que eso y Ana mira los gallos míos a pesar que no están cuidados al 100% pues lean si se defienden muy bien si y hubo y esta frase fue un poco de las que más me me resaltó o sea ahí hace habla mucho de usted porque ningún criador conoce la experiencia que usted tiene diría esto usted una vez en la vida y que hicimos una una parrillita usted comentó para mí tener el 40% de gallos buenos para usted es un éxito claro es un éxito el gallero que tiene un 40% de gallos buenos competitivos es un éxito es un éxito de 100 40 es un éxito porque la mayoría pensaría que el éxito sería 70 80% es demasiado no estamos hablando de realidad no estamos hablando de gallos competitivos porque te pueden salir gallos buenos pero estamos hablando de gallos de alto que van a competir en las ligas mayores como llamamos no entonces un 40% es un éxito total total y de ahí pues de repente un 20% más gallos competitivos y el resto pues entre mediocres y malos de todas maneras a ver o sea con un 40% es éxito para mí es un éxito bueno Eduardo le agradezco el tiempo el tiempo que se brindó con nosotros para tomar esta esta entrevista yo sé que va a haber de repente una segunda parte donde por lo que hemos conversado a la gente le va a gustar mucho el tema de de gimnética de cruces ¿no? temas que van porque creo que hay hay varios tipos de galleros ¿no? o sea alguien que es el criador netamente alguien que le gustan los gallos pero creo que el verdadero gallero es el que está desde desde ver el cruce desde la alimentación ¿no? y eso yo lo he podido percibir cuando he visitado su galpón ver pollos tan pequeños y con tanta salud Eduardo le agradezco por su tiempo y bueno no no yo te agradezco más porque este ayuda hay veces a aclarar algunas cositas sobre es mi vivencia ¿no? de repente muchos no van a estar de acuerdo conmigo pero es lo que yo he logrado he visto a lo largo como te repito es yo veo todo lo que es yo saco las crías yo intervengo en la alimentación yo digamos manejo las espuelas yo mis gallos no todos gallos pelean con 4 con 4 centímetros unos con 3.5 otros con 3.8 unos con rectas otros con curvas es mi óptica y me parece que a nosotros nos quieren quitar eso porque parte de los gallos yo lo entiendo así que te quieren quitar eso porque no todos los gallos pelean igual y es la mentira que porque todos le van a poner espuelas de una sola medida o un mismo ángulo es paridad es mentira los gallos pelean completamente diferente todos es como nosotros seres humanos todos somos diferentes ninguno somos iguales ellos son iguales claro son temas que actualmente están buscando uniformizar todo pero pero nos copiamos nos copiamos mal hacemos copias nosotros no tenemos como Centroamérica que ellos casi tienen un mismo genotipo de gallo estamos nosotros mal nosotros tenemos variedad de animales variedad ellos no ellos crían la mayoría de ellos crían en macheros en campos abiertos que es diferente a nosotros nosotros que vivimos nuestra realidad y no quitarnos a algunos que tenemos la óptica esa de como te repetía yo tengo hay unos gallitos que pelean con tres cinco tres seis treinta y seis líneas treinta y siete líneas máximo treinta y ocho y se le pone más grande no lo vamos a utilizar si pues son son cosas que hay que tratar y uniformizar ¿no? el tema de la artística acá en el grupo es bien difícil como te digo acá tenemos nosotros variedad de razas de todo es muy difícil uniformizar todo porque es algo muy difícil bueno bueno muchas gracias 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 a ti gracias muchachos